Saludos mis amigos por aquí les habla Alfonso y en este nuevo video mi esposa Cristina y yo vamos a estar adorando juntos, vamos a tener unos cantos que vamos a estarles compartiendo con ustedes así que te animo a que veas el video completo, te unas en la adoración a Dios con nosotros y comparte este video para que sea de bendición a otros, ok? si eres nuevo en este canal tenemos diversos temas relacionados a la adoración, a la música, a temas de sonido, tutoriales de diversos instrumentos así que te animo a que cheques el contenido y si te gusta que consideres suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video, ok? así que espero que te guste y Dios te bendiga hermanos recordemos que en este momento de ansiedad, en este momento de estrés que estamos pasando, de incertidumbre el Señor siempre está ahí, el Señor es quien nos da paz, el Señor es nuestra fortaleza así que recurramos a Él, tratemos de poner nuestra mirada en Él y dejar de ver tantas noticias que nos puede traer mucha más ansiedad y concentrémonos en quien es Dios, en quien es Él Amén 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 cuando lloras por las mesas que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza y el futuro es ser y te espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedes seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedes seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, medio de la tormenta En paz, medio de la tormenta En paz, medio de la tormenta Es un riquín, es un riquín, es un riquín Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso de él. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso de él. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Dios de lo imposible, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Dios de lo imposible, tuyo es todo el honor. Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Que adoramos Eres invencible Soberano Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor